Mi gente latina, bienvenidos a MiraTV. Nos encontramos en el segmento de la sabrosura. Estamos en Kissimmee y vamos a descubrir el secreto de la pizza a cono. Si a usted le suena extraño, prepárese porque lo que va a haber en este estilo de pizza no es común. Tenemos a Alberto Rivera, a María Morales, propietarios de pizza a cono y Alberto. Bienvenidos a MiraTV. Buenos días. Muy buenos días. Pizza a cono, háblame de cómo es esta pizza porque parece una barquilla, tiene forma de cono. ¿Cómo ha sido ese recibimiento de toda la población de Kissimmee con esta pizza que no suele ser la normal y la tradicional? Sí, ha sido una aceptación muy buena porque de entrada es algo que rompe el estándar. La pizza tradicional está accesible en muchos lugares, pero tener una pizza donde se vende en unidades independientes, donde la masa es tostadita y donde se puede caminar, por decirlo así, o se puede saborear de una forma distinta, pues ha llamado mucho la atención y eso ha provocado movimientos de personas de diferentes lugares a visitarnos acá en Kissimmee. Vale la pena venir. ¿De dónde nace la idea del negocio? Bueno, esto surge de una conversación familiar de buscando algo distinto para impactar el mercado de Puerto Rico y ahí comenzamos a preparar, a identificar recursos, equipos para crear este concepto de pizza. En el año 2011 comenzamos en Puerto Rico, en un pueblo pequeño en el área de Camus y Puerto Rico y hace unos cuatro meses y medio, o sea, febrero de 2015 abrimos acá en Kissimmee. Pero tienen ahora una combinación, son famosísimos por la pizza a cono con una forma, como lo decíamos al principio, no acostumbrada, pero aparte tienen el frappé, una combinación de pizza a cono con frappé. Pues sí, el frappé ha sido una combinación extraordinaria junto con la pizza en forma de cono. Casualmente, en Puerto Rico comenzamos cerca de un proyecto de frappé, nos movimos al área oeste, también tenemos frappé y no había duda de que al movernos hacia los Estados Unidos en este mercado latino, pues había que traer esa combinación que ha gustado mucho y tenemos gran variedad de frappé al igual que la pizza. Señora María, vamos ahora a la pizza. Es los ingredientes tradicionales, salsa, queso, la base tradicional de la pizza, pero todo resumido en un cono. Así es, correcto, y todos los ingredientes que trabajamos son de la más alta calidad. Aquí no vas a encontrar una pizza que va a resultar ser grasosa, sino que todos nuestros ingredientes son de una calidad para que usted pueda disfrutar al máximo de esta nueva sensación en las pizzas a cono. Y la gente la puede comer tal cual como si estuviera comiendo una barquilla, algo así. Es correcto, igual de fácil, con mucho cuidado porque son muy calientes. Bueno, allí tienen. Vale la pena venir desde Tampa, la gente de Orlando, acá a Kissimmee, para que prueben la pizza a cono. ¿Es una franquicia la pizza a cono o solamente está este negocio? Si hay inversionistas que tienen la curiosidad de poder tener un negocio como este, ¿lo pueden hacer? Bueno, en este momento es un negocio de familia todavía, pero estamos caminando, desarrollando toda la estructura para que en un futuro no muy lejano sea una franquicia y todas esas personas que, en verdad, quieran expandir, nos puede visitar y le podemos dar alguna más información. Señor Alberto, ¿usted me permitiría ir con las cámaras para que todos los televidentes puedan apreciar cómo se elabora una pizza a cono? Sí, claro que sí. Bueno, entonces, señores, vamos a la cocina para que vean cómo se elabora una pizza a cono y una combinación muy particular, frappé. Muchísimas gracias, señora María, muchísimas gracias, Alberto. Y, hey, síganme, esto es pizza a cono, hasta una gorra por allí, creo que las chicas me van a dar. Ven por aquí, muchísimas gracias. Me voy a vestir hoy sirviendo la pizza a cono y nosotros nos vamos con las imágenes. Así despedimos el segmento acá en Buenos Días Latino, pizza a cono desde Kissimmee. Vamos a la cocina entonces, vamos a la cocina. Vamos a la cocina. Vamos a la cocina.